Buenos días, Teniente Búcalo, instructor de francotiradores de este centro de extramiento de fuerzas especiales. En esta área de maniobra el personal del ejército se adiestra para llevar a cabo una reacción al contacto en contra de miembros de la delincuencia organizada de la siguiente manera. Ahora, mediante el empleo de aeronaves de ala rotativa llevan a cabo un ejercicio que le denominamos al toque, el descenso de la aeronave, desembarcar de ella y llevar a cabo una reacción mediante el establecimiento de una base de fuegos y la maniobra de un personal hasta tomar por asalto la porción enemiga. ¡Gracias! 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 Este tipo de adiestramiento lo lleva a cabo personal que ya realizó el adiestramiento básico de fuerzas especiales y esta es la manera como las unidades del ejército se adiestran para repeler una agresión en contra de los miembros de la delincuencia organizada. Eso sería todo. ¿Y su nombre otra vez, por favor? Teniente de Infantería Andy James Buclón Toledano.